La 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 A la la ma la ha ganado la fuerza El poder de humano está en la inteligencia Cambio Estamos representando al hermandad Dos hermanos, Barcelona y Valencia siempre hay consecuencias Sabes que no tengo siempre El China da igual donde sea El rap no tiene nunca ya Fronteras ni odiseas Me puedo ser chinaco, me vuelvo al final con SNK Estabamos con SNK sabemos ya Tocar un flow nuevo me acabo de inventar Porque soy el chinaco y me lo saco de sacar Hacemos Kip Kopp puro con todas las pichitas. Tú ya lo sabes, que el rap, hermano, es dinamito. Me suda la polla el reggaetón de Bad Bunny, homie, porque también me baso con los huevos en despacito. Por lo bueno, por lo malo, así yo sueno, por lo plano, que lo lleno, que yo vengo, os regalo. Soy el cobrón que nos mete relleno y nos pega el palo, porque estamos todos juntos, mano arriba, por aquí, por mis hermanos. Como coño, siempre aquí ya se suelta de forma experta. Lo hago de forma cierta y cuando pego, lo siento, no lo niego. Respetos para Madrid con Barcelona, Valencia, Chuti y el Mister Ego. ¡Cambio! Porque pilla a un ciego el sabe, soy el predévole, puedo estructurarlo. Respeto a Madrid por zona bruta y por Charly. Respeto a hijos bastardos. Esto es el rap, hermano, puedo darnos. Yo también fumo los pesados porque puedo estructurarlo. Tenemos skill siempre al rapearlo pa' definir, porque yo voy a vivir para contarlo. Última. La organización y mal jurado, estamos los aceros juntos, hermano. Yo aquí lo causo, gracias a vosotros. Taba Calera, un aplauso. ¡Cambio! Tiene una mano arriba. Tres, dos, uno. Taba Calera, un asesinato, yo el culpable. Lo vengo a hacerlo siempre, hermano. Canto y los mares se abren. El underground se espate por mi sangre. Han dejado claro que has matado a mi hijo, pero ahora viene su padre. ¡Cambio! ¿Qué vas a ser mi padre, compadre, hermano? Tú no eres hip hop. ¿Qué vas a ser mi padre? Un toyaco de Valencia que no tiene conciencia y no sabe seguir el ritmo. ¡Cambio! No sabe seguir el ritmo, a mí la pone, ya la mira. Aparece un furby despielo, chao, que le faltan las pilas. Mira cómo yo lo suelto, has visto ya tu puta cara, aquí te enseña. Eres chino porque tú la tienes pequeña. ¡Cambio! Te prometo la boca, lo siento, ya mi blog. Tengo que funcionar, no se me acaban las pilas, tengo la energía del sol. Es la diferencia, hermano, que este es un mongolo. Este va por pilas, yo tengo la fuerza del dios Apolo. Pero que no tienes doble tempo, que el jurao no se entera. No te esperas, vas a ver entonces cómo lo hago siempre, incluso lento. Sí que es verdad que un emblótico la gané en tu ciudad. Y no te preocupes, chilaco, que ahora al semis te va a pasar igual. ¡Última! Da igual porque yo soy buena gente, ya con rap y le doy a la mente. Yo sé que en Madrid, hermano, le di fuerte. Hermanito, ganaste ahí porque no te di a muerte. ¡Tiempo! En tres, en dos, en uno. ¡Haganado, Zoe! ¡Haganado, Zoe! ¡Haganado, Zoe! ¡Haganado, Zoe! ¡Haganado, Zoe! ¡Haganado, Zoe!